¿Buscas una puerta de entrada para tu vivienda? Te voy a contar las claves para que tomes tu mejor decisión. Lo primero que conviene saber es que existen dos grandes grupos de puertas de entrada. Por un lado, las que están indicadas para espacios interiores y por otro, las que están diseñadas para estar en contacto directo con el exterior. Los tres aspectos principales que hay que tener en cuenta para elegir una puerta de entrada son la seguridad, el aislamiento térmico y acústico y la estética. Una de las mayores preocupaciones a la hora de elegir una puerta de entrada es el nivel de seguridad que brindan, porque la puerta es el punto más vulnerable de la casa. Todos los elementos que componen una puerta influyen en la seguridad que brindan. La estructura interior de la hoja, el material del marco y el sistema de cierre. Y algo muy importante, una correcta instalación. El sistema de cierre está compuesto por varios elementos. La combinación de todos ellos determinará que se trate de un conjunto de seguridad estándar o de muy alta seguridad. Hay que fijarse en la cerradura, en los puntos de cierre, tanto en la cantidad como el diámetro y la longitud. Y por último, en el bombín, la llave y el escudo. Para una mayor seguridad, elige bombines de seguridad con llaves con copia controlada y un escudo reforzado o acorazado. Con los escudos reforzados o acorazados, se evita que alguien pueda taladrarlo para acceder al cilindro y abrir la cerradura. Y para impedir que se pueda separar la hoja del marco, debe contar con bisagras de seguridad y antipalanca y bulones fijos. Las puertas que mayor seguridad brindan son las acorazadas. De hecho, son las únicas llamadas puertas de seguridad. No hay que confundirlas con las puertas blindadas o las metálicas, que ofrecen una seguridad media. Las acorazadas tienen en su interior una chapa de acero, con refuerzos en vertical y horizontal, lo que le da rigidez y aumenta la seguridad de la puerta frente a ataques violentos. El marco también es de acero con refuerzos, y está revestido o lacado, como el resto de la puerta. Y la cerradura de seguridad, los cerrojos y las bisagras, van integrados en la estructura de la puerta. En las puertas acorazadas, el cerrojo principal, que es el que acciona el resto de los puntos de cierre, está dentro de la puerta, protegido por la coraza. Hay puertas acorazadas para pisos, pero también para viviendas unifamiliares, que disponen de paneles exteriores resistentes a las temperaturas extremas, a la humedad y a los rayos UVA. Existen cinco niveles o grados de seguridad en las puertas. Una puerta se considera de seguridad a partir del nivel 3, que es el que tienen como mínimo las puertas acorazadas. Lo recomendable para una vivienda son los niveles 3 y 4. El grado 5 se suele reservar a comercios con mercancías de gran valor, como joyerías o galerías de arte. Las blindadas ofrecen una seguridad media. Las blindadas tienen en su interior dos planchas de acero sin perfiles de refuerzo. El marco está hecho de madera, en concreto MDF revestido de una chapa de madera. Y algo muy importante, las puertas blindadas solo son aptas para pisos, es decir, para uso en interior. Las puertas metálicas son similares a las blindadas en seguridad. La gran diferencia con las blindadas es que éstas, al ser metálicas, están diseñadas para soportar el ambiente exterior. Además, tienen todo el interior relleno de material aislante. Las puertas de madera maciza, también para exterior, ofrecen un nivel de seguridad menor, sobre todo si no tienen refuerzos metálicos. Son ideales para viviendas rurales o de estilo rústico. Las de PVC para interior y exterior ofrecen un nivel de seguridad menor, pero son resistentes a la intemperie y al desgaste, y pueden ofrecer buen aislamiento térmico y acústico. Acertar con el aislamiento térmico de la puerta es fundamental para ahorrar energía, y el aislamiento acústico para amortiguar los ruidos de fuera. Para conocer el aislamiento térmico de una puerta, fíjate en la cifra de la letra U, que es la transmitancia térmica. Cuanto menor sea este número, mayor aislamiento térmico tendrá la puerta. Y para conocer el aislamiento acústico, mira la cifra de los decibelios. Cuanto más alta sea, más capacidad de amortiguar los ruidos tiene la puerta. Existen puertas con acabados para todos los gustos y necesidades, con distintos estilos y colores. ¿Quieres que te ayudemos a encontrar la puerta que buscas? Ven a tu tienda Leroy Merlin y habla con uno de nuestros expertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!